...y la lluvia, Estudiantes demolió a Independiente. Independiente que venía acicateado por haberle hecho cuatro goles a Belgrano y haber derrotado a River. Mire el bombazo que saca Ricardo Rojas. Estudiantes seguía llegando, Pierre Simone, se levanta, lo tocan, lo toca Milito, de nuevo penal. Sancionó muy bien Claudio Martín, de gran arbitraje en La Plata, ahí está la falta. Y el penal que se va a encargar de convertir Rodolfo Cardoso, con la cara interna del pie zurdo. Estudiantes pasaba a ganar, algo que sería la constante durante todo el desarrollo del juego, por más cigarrillos que prenda César Menotti. Juan Fernández y ese remate, ¿cómo no entró la pelota? ¿Por qué? Nadie lo puede entender. Las chances de Independiente, revitalizado en ataque en el segundo tiempo. El uruguayo López intentará colocar el centro, Graf que la busca, ¡palo! Ahí saque de meta que favorece a Estudiantes de La Plata. Por el ingreso de Claudio Graf, llega esta jugada, la hace Galetti, Galetti tira y Mondragón se rehace para detener una situación neta de gol. Centro de Cardoso, Milito la manda al medio y Farías recibe el obsequio para convertir el segundo gol. El chico Ernesto Farías que no se puso nada nervioso ante la presencia de Mondragón. Centro de Cardoso y otra vez Farías de cabeza para estampar el 3 a 0. Sí, 3 a 0 le ganaba el muy buen equipo que es Estudiantes de La Plata a Independiente. Cardano a colocar la pelota, se fue muy cerca. Aquí Cuatrochi se lo saca de encima Graf y comete penal, ingenuamente. Ahí lo tira, el árbitro Martín cobra y Oscar Sánchez aminora la diferencia. 1-3, el gol de Boliviano, el octavo desde que juegan el fútbol argentino. Los de Estudiantes reclamaban que había amagado, no fue así. Un estupendo cabezazo de Asconzabal con Mondragón adelantado, ni Asconzabal lo puede creer. Le permite al cuadro de La Plata subir la cuenta a cuatro y ganar el partido con un resultado para no olvidar. Comenzaría el largo duelo entre Palermo y el arquero de Racing. Caña, Arroa Barrena y Palermo. El Vasco llega primero y toca por arriba de César. Una chance más. El centro de Zurda, la cabeza de Úbeda y el gol. Fue 1-1, la diferencia de dos puntos sobre Vélez se mantiene. El desconocido River, desconocido porque está en los últimos lugares de la tabla, inició la octava fecha del torneo el viernes 25 de septiembre recibiendo a Lanús, que venía de perder con Vélez. River volvió a tener a Leo Estrada, volvió Berti. Aymar estuvo a punto de convertir el primer gol en el minuto 3. Cuando no faltaba nada para terminar la pared con Mariano Fernández y el gol de Vila Yonga y Lanús, que volvía a ganar una vez más. Y el festejo de los hinchas granates. San Lorenzo y Rosario Central. Poco le costó a San Lorenzo ponerse en ventaja. ¿Por qué? Porque va a llegar el primer gol. Acosta se saca de encima al defensor en el área. Seguía siendo el dueño de la pelota. Como Gorocito, que con el guante de la pierna derecha estampa el 2 a 0. Especialistas hay pocos. Gorocito es uno de los sobrevivientes. Fíjese lo que pasa. Escoto patea. Palo, espalda de Passet y gol. Mancha, piedra libre. Era indirecto. Madorran tenía la mano levantada. Passet estaba esperando que la pelota saliera o entrara. Enseguida Esteves. Mire lo que hace Esteves. Lo deja desparramado a Bulkowasic. Aquí Viaggio. El centro. La espera Córdoba. Iván Córdoba. La domina. ¿Para acá? No. Para allá. La zurda. Golazo. 4 a 1 el final. Una brisa de aliento para San Lorenzo. Muchísima expectativa había en Liniers. Se enfrentaban dos de los mejores equipos del torneo Apertura. El imbatible Vélez y el Unión. Sorpresa del campeonato. Con Trota y Caballero. Dos ex de la casa. Unión golpeó primero. El pelotazo. El rebote. El toque para Mendoza. El centro. El rechazo. Y Gijena. Que toca el gol después de la salida de Chilaber. Enseguida. Ángel Sánchez interpreta como penal. Esta jugada sobre Camps. El árbitro le cobra falta a Vera. Que va con la pierna arriba. Y Chilaber es el encargado de ejecutar a Caballero. Uno a uno. El abrazo. Entre quienes fueran titular y suplente del arco velezano. Durante un par de temporadas. Enseguida. Claro penal de Trota sobre Camps. Sánchez lo ve y sanciona. Nada que protestar tienen los hombres de Unión. Allí está la falta. Otra vez. José Luis Chilabert. Remata. Caballero se lo saca. Le vuelve al arquero goleador paraguayo. Derecha y a cobrar. Sanciona la infracción de Chilaber y Cabrol. Con toda la tranquilidad del mundo. De derecha la pone junto a un palo. Chilaber elige bien el rincón pero no llega. El partido se pone dos a dos. La última. Chilaber comete mano afuera del área como último recurso. El árbitro interpreta el reglamento como corresponde. Y lo expulsa. Después viene esto. La infracción de Trota. Cuando ya había soltado la pelota al jugador de Vélez. Y el final. Dos a dos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!